Hola, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo una receta muy buena para el cabello Para el pelo muy reseco, maltratado, sobre procesado, con tintes permanentes Muchas cosas que se hayan hecho en su cabello Los ingredientes son, el aceite de coco, es orgánico Este es muy bueno, tiene muchas propiedades A mi me gusta más el orgánico, pero pueden ponerle del que quieran Aceite de aguacate, aceite de almendras dulces y aceite de resino Estos son los 4 ingredientes que va a llevar Muy sencillo y muy efectivo este tratamiento Miren, aquí Voy a ponerle 4 cucharadas Pero son cucharaditas de esas chiquitas Como yo ya hice más, ahorita no quiero hacer tanto Miren, hay la cuchara normal y cucharadita Entonces, es una cucharadita 2 3 4 4 cucharaditas de estas Una de aceite de aguacate Una de aceite de resino Va a ser una de cada una Una de aceite de resino Y otra de aceite de almendras Esta Ahí no sale, mejor le voy a quitar toda la tapa Ah, pues no de embalo, tenía su tapita esta Se la había puesto, ya no me acordaba Y otra de aceite de almendras Muy sencillo, aquí mezclamos todo muy bien Lo mezclamos, revolviéndolo bien Y listo, está listo para usarlo en tu cabello Si tienes tu cabello muy grasoso Ponte nada más De medios a puntas Si lo tienes muy reseco desde arriba Ponte desde el cuero cabelludo Y todo, todo el cabello Te puedes poner una gorrita de plástico Hasta una bolsa de plástico Para más efectivo Se vaporiza el calorcito Y como que te hace mejor Miren, aquí ya quedó Es como una pastita Como si fuera una cremita Como tratamiento, sabes que venden en crema Así se ve Lo puedes dejar así, no le pasa nada Si no lo metes al refrigerador No le pasa nada Nada más Que se va a hacer más líquido Ahorita está un poquito espeso Después se va a hacer más líquido Si lo quieres refrigerar Para que esté un poquito más durito Lo puedes meter en el refrigerador Pero no se echa a perder Ya te lo pones en tu cabello Te lo puedes dejar una hora, dos horas Si tienes tiempo Te lo puedes poner en la mañana Y te bañas a mediodía O en la tarde Y te bañas en la noche Como tú veas Lo puedes usar Tres veces por semana Si está tu cabello muy procesado Si tu cabello no está tan procesado Lo puedes usar dos veces O una vez por semana Que nada más lo sienta reseco Depende como tú lo vayas sintiendo A veces que reparas rápido el cabello A veces tarda más Entonces depende como tengas tu cabello Entonces tú te lo vas sintiendo Como va quedando tu cabello Y te lo vas poniendo Más seguido O más retirado Como tú vayas viendo Es un tratamiento muy bueno Muy efectivo Y muy sencillo Úsalo Y verás los resultados Te lo recomiendo mucho Yo ya lo he probado Y me lo estoy poniendo Y siento mi cabello muy a gusto Siento mi cabello muy Reparado Lo repara y lo ayuda A que se Sienta hasta No suave así Resbaloso mucho Porque a mí también el cabello Como todo mi pelo muy lacio No me gusta tan resbaloso Se siente suavecito Pero como acondicionado Bien Entonces Úsalo Y luego me platicas En los comentarios Cómo lo has sentido Cualquier duda Cualquier pregunta Confianza me puedes platicar Preguntar Comentar Lo que tú necesites saber Con gusto te lo contestaré Entonces nos vemos El próximo video Haz esta recetita Y verás Que es muy efectiva Nos vemos Hasta la próxima Chau